Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión una previa del inicio de la temporada 2021-2022 de la Fórmula E. Bueno, como sabemos para el próximo fin de semana va a empezar la octava temporada de la Fórmula E y bueno, como sabemos será la última temporada del actual coche, o sea el Monoplaza, el Yen Chucar. Bueno, recordemos que iba a debutar esta misma temporada, pero por la pandemia se tuvo que postergar hasta el inicio de la temporada 2022-2023 y bueno, así que como sabemos empezará en Adiriyah, o sea en Arabia Saudí para el próximo día, si vamos acá al calendario, para el próximo día 29 y 30 de enero y bueno. Bueno, así que bueno, y espero que mi canal, espero que Canal 13, el canal de acá de Chile, lo pueda transmitir o bien pueda transmitirlo a algún canal del cable y bueno, así que espero eso y bueno, con esto me despido, adiós, que a mi fuera, chao.